Y hoy vamos a sobrevivir 24 horas sin dinero en México Pero Arta, no vayas a hacer trampa, ¿eh? Tienes que darme tu carterita inmóvil, por favor ¿En serio? Gracias, yo me lo llevo Pero, 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 pero suerte ¿Me cago en la leche? Lo primero que hice es empezar a preguntar a la gente si tenían alguna monedita No, no, no No, no Pero después de muchísimo rato preguntando a absolutamente todo el mundo de la calle Me di cuenta que nadie me quería ayudar Sabía que tenía muchos problemas De verdad, tío, es que me cago en la puta, tío, me cago en la puta Llevo preguntando a todo el mundo y nadie me da dinero, tío Esto es muchísimo más difícil de lo que yo pensaba, de verdad Nunca había visto así a Arta, o sea Qué locura, qué barbaridad De verdad, que no, que no, que no, que no puedo, de verdad, que no puedo O sea, es que acabamos este reto y ya está Le decimos a Bobby que no y ya está, tío ¿Qué le pasa? No, pero tranquilo, ¿qué le pasa? No son de aquí, ¿verdad? ¿Quién eres? No, no, no No somos de aquí ¿Qué le pasa? O sea, te noto como raro ahí No, ni raro, ni nada No tenemos dinero Estamos haciendo un reto para mi canal de YouTube De consiguiendo dinero en 24 horas Pero es que no hemos conseguido nada Llevamos un montón de rato preguntando a la gente Son españoles, ¿verdad? Sí, a ver, un segundín, por favor Escúchame, a ver, aquí, bro Escúchame, bro, que nos va a robar, bro Va, aparte, vamos Un segundo, ¿vale? No, no tiene unas pinta en la nariz Bro, yo no me fío nada ¿Sabes dónde estamos? Sí, sí, pero vamos a hablar con él, vale Vamos a hablar con él, ya está Sí, sí, sí Vamos a hablar con él, a ver Pero escúchame, a ver si tienes algún peso o lo que sea Yo no le puedo dar plata, pero si quieres me acompaña Y yo les muestro cómo se maneja la ciudad No tengo ni idea, no tengo ni mal... Vengan, chicos, tengo una sorpresa Vengan Mira, mira, que nos está diciendo Bobby que vengamos Bobby, vengan Quédate aquí, ¿vale? Un segundo, ahora volvemos Pero hermano, vente, vente, vente Bobby, Bobby, sí, sí, sí Bobby, dime, 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 qué pasa Los he visto sufrir que nadie te da dinero La verdad es que nadie nos ha dado dinero Pobrecito, pero mira, aquí tengo 20 pesos Seguramente con esto te haces millonario Sí, me hago millonario, ¿no es que real? No te alcanza para nada Eh, bueno, chavales, vamos a seguir con el reto No olvidéis suscribiros al canal Ya sabéis que subimos vídeos absolutamente todos los días A las 8 y 40 horas españolas Y a la 1 a 40 horas mexicanas Así que los mexicanos que me estaréis viendo Suscribiros al canal que es totalmente gratis Hay vlogs diarios, o sea, todos los días Real, nunca fallamos ¿Y Bobby, cuántos likes? Vamos a llegar a 50.000 likes Facilito, vamos, venga 50.000 likes, bueno Bobby, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias, Bobby 20 pesos, 20 pesos máximo 20 pesos ¿Seguirá el tío ese raro? Sí, sí, miradlo, está justamente ahí 20, 20, 20 ¿Qué van a hacer? Nos han dado 20 pesos Que 20 pesos, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Absolutamente nada Con 20 Sígame ¿Cómo que decíamos? Llega, eh Escúchame, nos estáis llevando Tienes súper raros, tío Bueno, es que en verdad, bro Es mejor que vayamos con él a ir solos, ¿no? Vale, ¿pero dónde estamos yendo, amigo? ¿Cómo te llamas, al menos? Mira, yo me llamo Juan ¿Me puedes decirme que si quieres? Lo primero Arta, encantado Ah, ok Con esos 20 pesos Usted no va a hacer nada Yo diría que buscáramos acá Yo conozco un señor Donde puede, yo que sé, trabajar algo Porque con 20 pesos Y esa cara Vamos Vamos a seguirle, chicos Vamos a seguirle Lo único que os digo es que os queréis Hasta el final del vídeo Que os suscribáis al canal Que lo que estamos haciendo Es súper mega raro Porque es que no conocemos nada Quedaros hasta el final Porque se viene la aventura Y no os olvidéis Que el primer y el segundo libro Ya está totalmente disponible En todas las librerías de México Más cercanas a vuestra casa Amigos, de pura casualidad No estará buscando Que alguien le ayude aquí Trabajar Yo soy muy listo Muy guapo también Lo guapo lo guardamos Yo lo que me interesa Que es una persona Y sepa los precios, vamos Si te los aprendes de la volada Te doy la chamba ¿Puedo trabajar entonces? Sí, desde abril te empieza tu turno Ah, fácil El pico Échale ganas Vale Vale, a ver Señor Dígame ¿Puedo pasar ahí, no? Aunque yo me vaya Eso lo vas a dar a 3 por 10 3 por 10, vale ¿Las papas? 25 25 35 35 25 20 ¿Todo esto? 25 25, ¿no? Sí, la copa y el agua Pues no se preocupe Que le voy a vender Todo el chiringuito Ándale, pues regreso en dos horas Ándale, güey Mi primer trabajo Máximo Spat Bueno, a ver si viene algún cliente Y nosotros Yo te ayudo, ¿sabes? Cara joven Atractivo Un agua, un refresco Unas papitas ¿Qué les vendo? Papas, refrescos ¿Qué te venden, papas? Papas 5 Arale Tome sus papitas Muchas gracias Gracias ¡Gracias! ¡Ay, que lo hemos conseguido! ¿Quiere comprar unas papitas? Lo que sea Yo lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Un agua, un refresco Hola, estamos grabando Un documental ¿Quiere comprar algo? Se le sacamos su jornada de trabajo Una hora, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Todo esto es su pago Lo que se ha ganado Por el día de hoy ¡100 pesos! ¡100 pesos! ¡100 pesos! ¡Para los tres años los pasos! Señor Ahí en el mercado pueden comprar comida Los palitos, quesos Estamos también buscando un poco de tacos, ¿no? Sí, sí, sí También tacos mexicanos Hay un taco del agua Y delantito están los tacos Vale, pues ¿vamos para allí? Sí ¿Vamos? Sí Gracias, señor Gracias Muy bien Muy bien Gracias Qué locura Qué locura, hermano Ya está Ya te hemos más o menos cogido confianza Yo te digo más o menos dónde podemos comer ¿Sí? Sí, más o menos Unos buenos taquitos, güey, ¿no? ¡Franelo! Creo que no me lo creo No tiene sentido O sea, lo que acabamos de hacer En plan Esto me lo dices Y yo no me lo creo, la verdad Es que es una locura, ¿eh? O sea, que nadie ha puesto a vender cosas en México Es una ida de olla ¿Y tú ahora, Meke? Llevanos a comer unos buenos taquitos Unos buenos taquitos De verdad que no Me lo estoy creyendo Guau, guau, guau Fijaros el barrio chino De aquí de Ciudad de México Qué locura, chavales Nunca pensé que iba a terminar aquí, ¿eh, Franchi? La verdad que no O sea, que es random todo Ahí pilla, aquí están los precios Aquí están los precios Tú me dices más o menos cuánto tienes Y ahí vemos Nosotros tenemos 120 pesos Podríamos pedir las órdenes estas de 35 Que son los tacos más baratos Orden de 3 de pastor, 35 Suadero, no tengo ni idea de lo que es, 40 Tripa ¿Cómo que tripa, Meke? Tripa No, me fastidies Qué asco, ¿no? Mira Cachete Madre del amor hermoso Uf, uf, uf Este yo no me atrevo a comérmelo, ¿eh? Loco, es que con el poco dinero que tienes Es para lo que te alcanza No, no juegas ¿Queres un taco de lengua o de sesos? La verdad que no me apetece mucho O sea, les toca comer eso Porque el resto todo es muy caro La verdad, vamos a pedir Y vamos a ver qué es lo que pasa Y cómo sabe realmente un taco mexicano Sí, vamos a echarnos aquí Esta vaina Está claro Si tú no eres tan tolerante al picante No toques ninguno 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 Los cuatro pican, pero Bastante Vale, por aquí tenemos la carta ¿Qué es lo que podemos pedir, Meke? Estamos muy limitados Mira, somos tres y nada más tenemos 120 pesos 120 O sea, yo diría de pedir algunos tacos Y las quesadillas que son típicas de México Sí, sí Pero son como que más poquitas El taco te llena más Vale, el taco nos llena más Vale, pues tenemos Mir también Ten en cuenta que la orden Tiene tres Tres tacos Incluso tacos de una orden Podría Vale, vale, vale O sea, ¿por qué no pedimos unos tacos de bistec? Sí Tres Tres A los tres 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 Me un toque de limón Que con limón todo sabe más rico Un toque de limón Chido, fresco Mis taquitos La tortilla la vas a doblar así como el típico taco de toda la vida, ¿vale? Así, y ya le pegas el mordisco de un lado. ¿Está bueno? ¿Sí? Pues vamos a comer, que empiece lo bueno. Un taco, ¿eh? Auténtico mexicano. La primera vez que comemos tacos auténticos mexicanos, con un poco de Pepsi. Vamos a comer, hermano. Chavales, estamos aquí, me han dejado cocinar un taco. ¿Ahora qué hago? Lo pico, ¿no? Con esto. Vale. ¿Duro, duro, duro, duro? Estamos picando ahora la carne para ponerla en el taco. ¡Qué locura, chavales! Vale, entonces esto lo que debemos de hacer ahora es ponerlo en la plancha. Y ahora, esperar a que todo esto se cocine. Ahora cojo dos tortillas. La mojo. La mojo. Y la meta. La otra encima nada más. La otra encima. ¿Así? Claro. ¿Qué locura, chavales? Estoy cocinando un taco en México. Con la tosta, lo que lleva a la cantidad de tacos. ¿Eh? Ya tenemos un taco preparado. ¿Viste? Perfecto. Y este ya es un taco. ¿Qué locura, chavales? Qué locura. Meque, meque, meque. ¿Te has quedado con hambre? No, bueno. ¿Sí? Pues he cocinado un taco. Te van a dejar a meterme en la cocina. Y tú vas a ser el responsable de probarlo. Disculpa que te lo diga, pero se ve horrible. Dios. Bueno, es el primero. O sea, es tu primer taco, lo entiendo. Dios. No, macho, que lo has hecho con toda la ilusión. Pero no va a valer porque sé que es tu primer taco y que nunca lo habías visto en tu vida. Así que, la verdad, jamás he cocinado un taco. Jamás he cocinado nada en mi vida, ¿sabes? Los chavales aquí cocinando. Ojo. El bocado. ¿Vale? La carnita, la carnita. Chito, chito, chito. ¿Te ha quedado bueno? Sí, está bueno. Voy a probarlo yo también. ¿Te ha quedado bueno? Ya que en mi taco, ¿sabes? Mínimo probarlo. Esto es un mexicano. Ándale. ¿Cochines un taco? Ya soy nacional mexicana, güey. Le dan $105. $105 pesos. Tenemos $120. Nos quedamos pobres. Con $15 pesos literalmente no vamos a hacer nada. Gracias. Chavales, estamos muy, 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 muy pobres. Gracias, que vaya muy bien. Gracias. Vale, escúchame, Mekie, nos hemos quedado con $15 pesos. Ahora, ¿cuál es el siguiente plan? ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos comprar dulces. ¿Comprar dulces? ¿Pero cuánto cuesta los dulces? $5 pesos, $1 pesos, ¿sabes? Con $15 pesos compramos, lo vendemos y... Vale, pero escúchame, es que vamos a tardar mucho y se va a hacer de noche y esto de noche es muy peligroso. ¿No crees que podremos pedir un poco de dinero antes de todo? Porque es que con $15 pesos que no nos va a dar prácticamente para nada. Podríamos intentar. Tras no encontrar ningún puesto que nos vendiera caramelos, opté otra vez por preguntarle a la gente si tenía alguna monedita. Pero es que estaba pasando lo mismo, nadie quería darnos absolutamente nada. Pero de repente las cosas cambiaron. Se dice que si lanzas una moneda a una fuente y pides un deseo se va a cumplir, por lo cual... Mi deseo es pasar la noche en un hotel. Y empezamos a tener una suerte espectacular. No tenía ningún tipo de sentido, todo el mundo nos estaba dando dinero por fin. Conseguimos ahorrar una locura. Y llega la hora de contar todos los pesos que hemos conseguido después de esta hora preguntando a la gente que si tenía dinero. Vale, Cam, es que sobre todo tengo un montonazo, pero con un montonazo de monedas, ¿eh? O sea, una ida de olla. Mirad cuántas monedas. Empezamos contando 2 pesos, 3, 4, 9, 16. Y perfecto, últimos 2 pesos. Ahora toca sumarle absolutamente todos los billetes que hemos conseguido. Buah, es que eso es bastante, bastante dinero, ¿eh? 20 pesos por aquí, 20 por aquí. ¡Qué locura, tío! Pues en total tenemos justamente toda esta cantidad de pesos, más los 15 que teníamos antes. Por lo cual no va absolutamente nada mal. Vamos a hablar con Meke y a ver qué nos dice, qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Vale, aquí está Meke, chicos. Meke, ¿qué tal, tío? No le fue. No te lo vas a querer, o sea, de verdad que ni yo me lo estoy creyendo. O sea, nos han dado prácticamente todo el mundo que le preguntábamos nos estaban dando dinero. En total son estos pesos que estás viendo. ¿En serio consiguieron todo eso pidiendo? Hermano, es una locura. O sea, hemos ganado más pidiendo que trabajando. Imagínate. No me lo creo. O sea, no te lo creo, tío. No sé si es por mi cara bonita, mi sonrisa, mi gato. Lo de bonito lo dudo, lo pongo en duda. Vale, escúchame. Y con todos estos pesos que hemos conseguido, ¿qué es lo que podemos comprar? Porque es que yo no me oriento a nada de los precios. Es muy difícil, pero si lo que queremos es que ganas... Bueno, mira, podemos venir acá a ver. Oh, un poquitito. Podemos comprar dulces, chuches. Y esos chuches los puedes vender. Hola, buenas. Mira, vamos a comprar chuches a peso, ¿no? Sí, 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 de a peso. ¿Cuáles son los de a peso? ¿Cuáles son los de a peso? Escúchame, ¿nos podemos permitir gastarnos 50 pesos en chuches? Sí. Yo creo que sí, vale. Pues mira, escúchame. Divídeme 50 pesos entre las tres, ¿vale? ¿Echo en una bolsa? Sí, echa en una bolsita. 50 pesos. ¿50 pesos mucho? Se le puede sacar más a lo dulce. Se le puede sacar muchísimo, muchísimo más. Si lo puede poner en tres bolsitas diferentes. Aquí tiene 40. Y... Uno, 70, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, y... Diez pesos, encantado de hacer negocios con ustedes, ¿eh? Igualmente, gracias. Gracias, muchas gracias. ¡Mirad cuántas chuches! Esto es una locura, ¿eh? Vale, escúchame, ¿y si esta vez lo vendes tú o no yo? Te ayudo, yo te ayudo. Mucha más. ¿Me puedo ayudar? Vale, toma. Ahora te tengo que trabajar, ¿eh? Ahora te tengo que trabajar. Empezamos a preguntar a la gente, pero es que la respuesta de todo el mundo era clara. Meque estaba intentando vender a todo el mundo, pero nadie nos compraba. Comencé a vender yo, pensando que era fallo de Meque, pero estaba viendo la realidad de las cosas. Todo el mundo me rechazaba. 30 pesitos, que va a ser muy bien, tío. Muy bien. Al final él lo necesita muchísimo más que nosotros. Al final nosotros nos sobra el dinero, entre muchas comillas, ahora mismo. Y a este chico no. Pero bueno, sigamos. Estamos viendo que este negocio es una ruina, Meque. Una ruina. ¿Por qué me has dicho de comprar chuches, tío? Ahora te las vas a comer todas. Chavales, se nos está yendo el sol, así que en menos de media hora no tenemos sol. Y ya México es súper peligrosa de noche, por lo cual, ¿qué hacemos? Pues tiene que haber alguna forma de hacer dinero, ¿no? Porque si no, vamos a dormir en la calle. Pensemos una cosa. ¿Alguna forma de ganar muchísimo dinero con poco trabajo? La lotería. ¡La lotería! ¡La lotería! Y si compramos de estos de ras que gana, eso es inmediato. La pregunta es, ¿dónde hay boletos de estos? Creo que aquí adelante los vi. Tú, 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 qué locura, qué locura, qué locura, qué suerte estamos teniendo. Vale, estamos encontrando la lotería justamente en aquel puesto. Te voy a dar absolutamente todas las monedas que tenga, a ver cuántos boletos de estos nos da. ¿Tienes boletos de estos de ras que gana? 10 pesos. Vale, me va a parecer muy raro, pero es que te voy a dar todo lo que he recaudado. Qué auténtica locura, en plan. Vamos a estar aquí contando monedas de 10 minutos, por lo menos. Vale, muchas gracias. Dios mío, qué locura, mirad cuántos boletos. Tienes que entender que esto es un todo horado. Ahora mismo es, o nos vamos a dormir a un hotel, o nos vamos a dormir al de bajo un puente. Gana hasta 10.000 pesos, chicos. Bueno, vamos a un sitio para rascar esto. Que la suerte nos acompañe, por favor, lo pido por favor. Y con este cartel de México vamos a empezar a rascar absolutamente hoy toda la lotería. A ver si nos toca algo y podemos dormir hoy en un hotel, por favor. Primer billete. Ey, pero harta, ven acá, yo no entiendo cómo funcionan esos billetes. Básicamente aquí vamos a tener un número, y si este número coincide con estos, vamos a ganar el dinero que ponga justamente aquí. Lo único que tenemos es sacar el mismo número aquí que aquí. Fácil, sencillo para toda la familia. Vale, vamos a rascar justamente este número. Vale, nuestro número es 14. Por el primero, por el primero, el 11. Uy, casi. Segundo, el 6. El 3. Y el 13. No me lo puedo ya creer, tío. Por uno, por uno. Provemos con otro enseguida. Este es el de la suerte. No sé por qué, tengo una corazonada. ¿6? ¡Son dulces! ¡Tenemos el número! El premio son... 10 pesos, tío. Somos una basura, tío. Es que para eso no voy a ningún lado, ¿sabes? Mejor vendo chuches. Tenemos el último justamente aquí. Estoy nervioso, ¿eh? Si no, literalmente nos quedamos en la calle. Fé, dale, ten fe que este es... ¡Vamos, Arta, vamos! Me está palpitando el corazón. Número ganador... 8. El número 8. Ay, 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 picante. Primer premiado... El 5. 5. Segundo premiado... El 14. Tercer premiado... ¡El 7, no me lo creo, tío! ¡A 1! Y el último número... El 2. Por lo menos ganaron 10 pesos. Con 10 pesos no hacemos nada, Meque. Chico, ¿qué más? Discúlpeme. La verdad, quería ayudarlo, pero no pude. Yo los dejo. ¿Eh? ¿Que nos dejas? ¿En serio? No pude hacer nada. ¿Pero dónde te vas? No, no te dejes. ¿Y ahora? Que estamos sin dinero, estamos sin nada. Intenté ayudarlos. Ni que se hagan el boleto este, ¿sabes? ¿En serio? Bueno, nos acaban de abandonar, tío. Yo literalmente estoy flipando, estamos sin dinero, en medio de México. ¿Cuánto vale? No sé, mi vida no tiene sentido ahora mismo. Chicos, Franela, vámonos a buscar lo que sea, porque el sol literalmente se está yendo. ¡Vamos, Franela, corre, 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 corre! Cayó la noche y empezaba la mejor parte del vídeo. El peligro en su puro estado. Dos españoles por México perdidos totalmente sin saber dónde estaban. Era muy peligroso. Uy, Maximus 4, de verdad. Llevamos andando más de dos malditas horas. No tenemos ni idea de dónde estamos. Estoy súper mega cansado. Además, el maldito problema es que no tenemos ni idea ni de dónde estamos. Que fijaros todo esto. Es que es todo igual, tío. O sea, a lo mejor nos podemos quedar aquí donde la basura. Y yo qué sé, pedirle por favor a los basureros, no sé, que los ayuden o lo que sea. Me cago la maldita leche, tío. Pues nada, solo toca andar, andar y andar. Mira, 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 hay un... No me lo creo. Vale, eso es un maldito billete de 500 pesos, Fran. Vale, pero ¿cuánto es? Yo no sé lo que son, creo que son alrededor de unos 25 euros o algo así, Franela. Vale, ¿y en qué los invertimos? ¿En qué los usamos? Pues no sé, Franela, yo no sé lo que va a costar aquí un hotel. Ni siquiera sé ni dónde maldita mente estamos, Franela. Vete, escúchame, a ver si alguien nos ha dejado o lo que sea. Vamos desde aquí y ya está, tío. Tío, ¿qué hacemos? No sé, bro, ¿dónde vamos? Es que no tengo ni idea de qué hacer harto, de verdad te lo digo, bros. Que yo tampoco tengo ni idea de dónde ir. Espérate. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ti te han quitado las cosas. Sí, pero a mí no. No me lo creo, Fran. No me lo creo, no me lo maldito creo, Franela. Que tienes el móvil y no me lo has dicho antes. Sí, bro, perdón, bro, no he caído. Qué tonto que es, tío. Es que me cago en la maldita leche, maldito Franela. Voy a buscar un hotel por aquí al lado, hermano, y vamos a intentar hacer algo porque es que si no, no puede ser esto. Madre mía del amor, hermosos chavales. Vale, estoy buscando por aquí varios apartamentos y la verdad es que estoy viendo cositas que están bastante baratas. O sea, mira, 31 euros en la noche que eso a pesos casi casi es lo mismo. Yo creo que lo podemos negociar y una noche podemos conseguir. Bien, 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 Franela, vale. Pues pilla cualquiera, tío. Es que por la calle es que aquí es súper mega ultra peligroso y es que no hay absolutamente nadie, Franela. Coge cualquiera. Vale, pues este mismo. Vale. A dos kilómetros de distancia andando. A dos kilómetros de distancia andando. Chicos, ponemos rumbo ya. Hola, amigos. Hemos visto que se pagaban efectivo para el apartamento. Sí, 300 pesos, amigos. Vale. Vale, pues tenemos solo 500. Vale, órale, vamos. ¿Pero seguimos? Sí, 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 ya voy, ya voy yo. Tú, qué mal rollo. Todo lo mismo nos secuestra este, tío. Disculpa. Disculpa. Pasen, pasen. ¿Y todos estos zapatos y todo eso? Pasen, 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 pasen. ¿Por ahí? Pero, pero, pero eso sí. Pasen aquí. Esa es una pinche habitación. Ah, o sea que es una habitación solo. Pero aquí he dormido gente, bro. Claro, que es una habitación solo. O sea, es que ni siquiera es un maldito piso. Vale, bro, me estás diciendo que tenemos que dormir aquí con sabras usadas porque aquí esto no es de que haya pan. Qué rayada, mirad. Hay pelos. Qué maldito asco, tío. Jolín, bro, es que no sé qué es peor. A ver, peor es estar en la calle, pero es que... Bueno, mira, yo me voy a dormir aquí, bro, que esto es mejor que nada. No sé, no, no hicimos cuatro. Acabamos así este 24 horas sin dinero en México. Hemos acabado el nostal, no tengo ni idea de qué es esto. Así que nada, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. No olvidéis suscribiros que es totalmente gratis. Vlog diarios a las 8 y 40 horas española en YouTube. Y 3 y 40 horas mexicana. Yo soy Barta y como siempre digo, vive al máximo.